Música Vamos a hacer una skin de cal Ya sé que él lo tiene Pero desde ahí subes, ¿no? Sí Primer paso para el back level Skin de cal Bajar y subir Yo ya sé que tiene flexibilidad En los hombros de sobra Y que lo hace varias veces Y por eso pues Ahí subes Primer paso Primer paso completado Segundo paso Back level Back level Encogido Así, aguantar a acción Vale No estés así, ¿vale? Vale Tienes que estar Intentando la cara Vale, guíame Para saber En qué punto es Vale No mides el culo Mida un poco más el culo Baja un poquito más el culo Baja un poquito más el culo Aguanta ahí Baja un poquito más el culo Ahí Ahí viene Tiene que estar El hombro Con la cadera Alineado Ahí Ahí Te cansa ya Vuelve arriba Y ya volver arriba Cuesta más Lo que mucha gente hace Es soltarte Una vez que estás colgado Desde arriba Cuidado que así te haces daño Sí Si hay mucha distancia en la barra Te puedes hacer daño En los tobillos o algo La gente joven Arriesga más Los mayores ya Los del inserso Lo hacemos con Es verdad Porque Vuelta allá Tienes 35 35 Voy a hacer 36 Y ahí donde le veis Haciendo toda esa escalada Jhin Calistenia Lo que sea Lo que sea Qué grande Tienes que es mojible Tienes que es mojible Tienes que es mojible Tienes que es mojible No No Las rodillas ahora En vez de estar Hacia el pecho Apuntan al suelo Bueno, bueno, bueno Esto me da a complicarse ¿Ves? Y yo me suelto así Pero si no queréis Sultar así Recogeis las piernas Y volvéis con el skin de cat Si quieres te coloco la forma Sí, dime dónde Porque el problema Está la confección De uno mismo Que pierdes Al igual que yo he dicho Antes que en escalada Pues no se ve bien Doy pasos Tengo que quedar Y tal Porque así me quedan Los movimientos de las personas O sea que es un poco parecido Te dice Ponte paralelo Y tú crees que estás paralelo Y estás Claro ¿No? 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 ¿Aquí al suelo? ¿Ahí? ¿Un poquito más alto? Ahí Aguanta ahí Tienes sobra Tienes sobra Tienes sobra de sobra Tienes sobra de fuerza Estamos haciendo súper rápido Pero en plan Vamos a descansar ahora Unos dos minutos Y hace el back lever Con las piernas abiertas Que sería el cuarto paso Vale ¿Se llama el Stradel ese? Sí, sí Va a tener el Stradel Vale, vale El Stradel Mi pregunta es ¿Ahí estás bloqueando De algún modo o algo? Claro, hay un truco Y es Apretar las dorsales Con tus brazos Vale Y entonces ahí tienes Digamos como El bloqueo en escalada Pues igual Es que Tienes la posición esa bloqueada Y te ayudas en el dorsal Para apuntar más la posición Es que veo eso De que hay algo en la postura Que yo como que se me queda Bailando Claro Y el tuyo está como apretado Igual te ha pasado Que haces así Sí Sí Se te cae rapidísimo Pues si quieras El agarre un poquito Y mantienes Los lados Apretados 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 Después se viene El back lever Con las piernas juntas A ver si puedo hacer el strade Yo no sé si puedo mantener el strade Abre mucho las piernas Con las piernas Con las piernas más fácil Tú sí que sabes cómo ligar ¿Eh? Con las piernas Dale like Y suscríbete Vale Cuanto más te radices El truco que siempre digo es Te cuelgas en el fin de kart Con las piernas En probadas a la gara Y Cierras agarre Estando tocando La gaza con las piernas No sé si es competente cerrar No, no Tenéis que pautar sobre esto Eso Es un poco difícil Y raro Cerrado, cerrado No, sí Sí, sí Raro En distancia Sí Mejor que las piernas En la cuchilla de la gara Sí Ahí 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 A ver las piernas Ahí Baja 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 Ahí Hay una barra Es verdad Vale, ahí ¿Ves? Tiene El tío Tiene la cadera bien Tío Bueno, ahora Ahora se lleva un poco banana Pero bien Bien, bien, bien Bien Al final se ha soltado El tío Quinto paso El back lever con las piernas puntas Si ha conseguido todo esto tan rápido Si ha superado las progresiones tan rápido Lo hace de sobra ¿Y ahí te quedas dormido? Ya está Lo hace como si nada ¿Has hecho la de que otro secuelo de debajo va? Sí Tienes que hacerlo luego Te has desayado Pero puede Si es que no voy a poder colocar la secuela Pero podemos a lo mejor coger el frame Intente rápido A ver ¿Está listo? Es mal Pero el puerto pierdo Vale ¿Hace esta? ¿Está en el club? Tienes que estar Los asesinos en el club Porque si no Si haces así Te va a quedar una barra Que se llama Se va a ver como una barca Tampoco Para explicar a mucha gente Ya, ya No me mueres la Va, eh La puta Bien, la saca de arriba Mezita Voy a bajar el pelo Un poco Aguanta, eh Y un poco más la cabeza Vale, vale, vale Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena Muy buena ¡Suscríbete al canal!